Joseph Jiménez es un estudiante de la Escuela Central San José en Golfito, quien este año participó en los Juegos Deportivos Estudiantiles, ganando medalla de oro en el tenis de mesa, modalidad individual, categoría B. A mí me gustó mucho porque gané medalla de oro. ¿Y fue la primera vez que habías participado? Sí. ¿Y qué tal esa experiencia? Muy bonita. ¿El entrenamiento fue muy difícil? Háblanos un poco sobre ello. Sí, muy duro, entrenar todos los días. ¿Y cómo se sienten tus padres de haber ganado una medalla de oro? Bien, muy orgullosos. Sí, bueno, Joseph estuvo participando ahora del 7 al 9 de julio en los Juegos Deportivos Estudiantiles. Estos son pues esos Juegos Nacionales que son representativos de escuelas, colegios, pero en esta ocasión Joseph está representando a la Escuela Central San José de Golfito y pues obtuvimos buenos resultados ya que ganó en la modalidad individual de la categoría B, la medalla de oro. ¿Cómo es la preparación para que posteriormente ya participen en los Juegos Estudiantiles? ¿Cómo va ese proceso de entrenamiento? Bueno, el entrenamiento con Joseph lo tenemos ya casi, que vamos a cumplir los dos años desde que él se integró en el grupo, pero para llegar hasta las finales estudiantiles pues tuvo que pasar por las etapas tanto regionales como interregionales para ya llegar a lo que es la final. Esta final nacional fue en Alajuela, en el Polideportivo Montserrat. Estudieron en la Escuela Villabonita de Alajuela. ¿Un joven con mucho potencial para el futuro del tenis de mesa? Claro, bueno, Joseph es uno de los atletas más pequeños que tenemos nosotros, él tiene 11 años y pues a su edad tan corta ya está dando buenos resultados para nuestro cantón y para su institución, verdad, en Golfito como te menciono, ya dándose a conocer a nivel nacional. Gracias por ver el video.